Desde hace 11 años, el Centro POSI incluyó una nutricionista en su equipo de salud porque entendemos que la salud integral incluye la alimentación sana. Y desde el Centro POSI no solamente se trabaja desde acompañar en enfermedades que, bueno, muchas veces los médicos, las médicas derivan por problemas de salud como la anemia, el bajo peso, el sobrepeso o los trastornos alimentarios que es muy común en adolescentes, la bulimia nerviosa, la anorexia nerviosa entonces se acompaña desde un lado terapéutico pero también el Centro POSI está abierto a recibir a adolescentes que tengan inquietudes como acomodar su alimentación hacia una alimentación sana o que empezaron un deporte y necesitan un mejor rendimiento y la alimentación es crucial o gente que de pronto decida adoptar filosofías de vida como la alimentación vegana o vegetariana entonces desde ese lado acá se acompaña nosotros no estamos para poner un juicio sobre las decisiones sino de acompañar y asesorar, sobre todo desde la información entonces en base a lo que es un diagnóstico nutricional se hace una recomendación nutricional y se maneja en el tema de las ideas de comidas las porciones, la selección de los alimentos y la distribución de las comidas en el día Qué fantástico esto, saber que los chicos también cuentan con este espacio sobre todo en estas edades donde están redescubriendo costumbres tal vez redescubriendo sistemas alimentarios que están de moda o que están en auge en este momento cómo manejarse con todo eso y no hacer cambios rutinarios de golpe que puede perjudicar Es una edad en la que se define una identidad quiénes son, qué es lo que quieren ser y empiezan a desprenderse de los hábitos familiares para empezar a ser ellos, ellas entonces en esa redefinición de su persona empiezan a cuestionarse como por qué como esto que como y qué es lo que yo soy cuando como esto entonces es importante considerar que la nutrición es accesible acá en el Centro POSI simplemente sacan un turno y se van a encontrar conmigo y con todos estos recursos con los que trabajamos siempre que tengan ganas las consultas llevan tiempo así que yo les digo vengan con tiempo más o menos entre 40 minutos y una hora porque tenemos que conocernos, hablar de horarios, de hábitos armamos la distribución de comidas, la selección de alimentos y hasta ideas de comida si se llevan tarea